Según esta joven, dejó el evangelio porque la corrigieron y le dijeron que estaba mal, que se haya quitado el pelo. Me gustaría que usted vea por favor este video hasta su final. No tante a eso, ella también dice que amaba a Dios y que estaba de verdad en el evangelio. Miren esto. Claro, yo lo digo abiertamente, nunca he tocado así el tema, solamente lo hice una vez, el por qué yo me aparté, que eso fue un boom para todo el mundo. Yo no lo hice porque a mí me dio la gana. Realmente yo era una joven que quería buscar de Dios, yo quería seguir en los caminos del Señor. Pero cuando al año que yo se convertía, me corto el pelo sanamente. No lo hice por una intención de, ah, yo quiero verme como un varón jamás y nunca, porque yo estaba en la iglesia y yo estaba tomándome las cosas en serio, yo estaba derecha. Ok. Yo me cogí el evangelio súper en serio y lo puedo decir. Ya. Cuando yo me corto el pelo. ¿A qué edad, mala mía que te interrumpa, qué edad fue esto? Esto fue alrededor de 18 años. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 20. Ok, o sea que a los 18 tú tuviste un encuentro con Dios full real ahí de que, ok, voy para encima. Sí. Ok, entonces te cortas el pelo. Yo me corto el pelo y los cristianos me dieron de codo bien fuerte. Ok. No, que el pelo es el velo de Cristo está bien, amén, pero, o sea, fue bien fuerte. Ah, porque es como que ese tipo de iglesia, ¿verdad? Hay iglesias así como que si te cortas el pelo, no sé, yo pienso que hay iglesias que si te cortas el pelo, porque dices el velo de Cristo, papi, eso es full, como que bien rajatado, así como que pam, pam. Sí, que si llevaron como que, obviamente por la apariencia, es como que, ah, pues, sí, súper. Entonces te pasó eso, te dieron, ah, que ese es el velo de Cristo, y tú sabes, ahí, ¿cómo te sentiste? Ahí yo me sentí súper mal porque yo tuve que hacer un live en Facebook explicándole a la gente, mira, yo me corté el pelo, ¿por qué yo tengo que darle explicaciones a la gente? Sí, yo tú. Mira, jovencita, te voy a decir algo, no quiero quizá ofender con mi comentario, pero si nosotros nos ponemos a ver a esta joven, sabemos que viene con un problema espiritual, sabemos que tiene una batalla muy fuerte en su vida, no obstante a eso, si en verdad tú dices que tú amabas tanto a Dios y que estaba de verdad en el Evangelio, tú no te habías salido del Evangelio, tú te habías estado quieta y habías buscado la forma de congregarte en otra parte. Ahora, ¿qué dice la Biblia referente a una mujer cortarse el pelo? Quizá hay enfermedades que provoquen un corte de pelo, y ustedes saben de qué yo estoy hablando. Pero en Corintio, específicamente, Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 14, Pablo habla referente a esto, y habla de lo deshonroso que es al varón cortarse el pelo. Cuando habla del varón, más para abajito, también habla acerca de la mujer, que el pelo viene siendo como el velo, es lo que cubre a la mujer. Por la naturaleza humana, la mujer siempre tiene el pelo largo, por la naturaleza, la misma naturaleza de Dios te lo está informando. Ahora, tú dices que no te cortaste el pelo porque tú querías amado, no, yo lo que quería era amado, cortarme. No, no, mi hijita, no, y si te sientes atacada, hay que hablarle a la persona, la verdad, la verdad duele. Tú no te cortaste el pelo, porque tú querías cortártelo. La misma batalla espiritual que tú tienes, querías llevarla dentro de la iglesia, y querías que te lo aplaudieran. Ese mismo espíritu que tú tienes, ese mismo demonio que tú tienes, que crees que tú eres hombre, ese mismo demonio, querías tenerlo dentro de la iglesia, y que la iglesia se quedará callada. Cuando se habla del evangelio, el evangelio es transformación. El evangelio es cambio. Cuando Cristo llega, Cristo cambia. Cuando Cristo llega, Cristo liberta. Entonces hay gente que quiere que dentro de la iglesia le acepten todo. Yo vengo con un piscis por aquí, que me criticaron porque tenía un ánimo por aquí. Quítese eso, si es cristiano, si no, dime. Entonces quieren un evangelio suave. Por eso es que cuando me hablan de un evangelio así, vas, pues tú eres catóxico. Porque los catóxicos es que viven así, con un evangelio suave. No hablan de pecado, no hablan absolutamente de nada. Entonces, las palabras, las palabras de Dios, hay que predicarla ya y punto. A mí mismo. Si no te gusta, bueno, Juan Gabriel, no te gusta. Hay que predicar la palabra. Lo que está mal, está mal. Dios lo bendiga y Dios le guarde. ¿Qué opina referente a este tema? Déjamelo en un comentario. Gracias. 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 Gracias.